Buenas tardes, buenos días. Allí en Puncha, hoy en Tuteme, en Naya Cachikankichi, que les saluda a Marisol. Hoy les tengo un tema para compartir. ¿Por qué no prestar dinero? Una de las razones por qué no prestar dinero es para no perder amistades. La segunda razón, perder el tiempo. Y por otra de las razones, por nuestra salud mental y también física y emocional también, nuestras emociones, para no perder amigos. Por ejemplo, para evitar perder tiempo, cuando uno presta dinero, las personas, como les dije, vienen con su cara toda bonita. Por favor, préstame dinero. ¿Qué necesito? Por ejemplo, necesito para mi operación. Cuando tú le preguntes de qué es, qué operación, es una operación estética. Para reducirse la nariz, la papada, por X cosas. Así es que, no es prioridad. Así que sería por algo de salud. Necesito una operación porque tiene un cáncer, un tumor, etc. Pero de salud, mi recomendación es mejor regalar dinero. De que salga de tu corazón. Pero no prestar. No prestar. Te vas a, este, crea muchos problemas. Porque esa persona, cuando tú le vas a cobrar, te va a decir, no tengo, no tengo, no tengo. Y vas a gastar tu tiempo. Por esa razón, no prestar. Cuando alguien te pide, es mejor que no prestes, más bien regala. Así te llena de buena energía, cuando tú regalas de corazón. Por, otra de las razones que pierdes mucho tiempo. Mucho tiempo. Y después esa persona te va a decir, no tengo. Te deja de hablar. Te esquiva. No te saluda. Y se van separando poco a poco. Y ya, perdiste la amistad de esa persona. ¿Y qué hace? ¿Y qué pasa contigo? ¿Te deprimes? ¿Te sientes mal? ¿Por qué no me quiere hablar? Por esa razón. Porque tú le prestaste de buena voluntad del dinero y nunca te lo perdió. Ni te devolverás. Así que mejor. Espera. Sentadita. O echadita. Así ya no te canses. Mejor olvídate de ese dinero. Porque las personas, no todas son buenas. No todas tienen buen corazón. Si hubiera alguna persona que te debiera, ya te hubiera devuelto el dinero. Si está la fecha de pasado un mes, dos meses, medio año, dos años, diez años. Si no te devuelves, que no tiene la voluntad. Efectivamente, échale tierra. Yo te, como te dije, te deprimes y te ataca cualquier enfermedad. Y te activa por la depresión. Así que no prestes. Aprende a decir que no. Por muchos factores. Y peor, si es que tú prestas dinero de lo que tienes ahorrado, tu fondo de emergencia. Imagínate que te suceda algún accidente, que necesites el dinero. ¿Qué vas a hacer? Te vas a endeudar con el banco. Porque esa persona no te va a devolver. No todas las personas prestan dinero. Así que tú tienes que tener un fondo de emergencia de no tocar ese dinero. De no tocar. Porque con su propio nombre dice fondo de emergencia. Y por muchas razones, por todas las razones, no prestar dinero. Aprende a decir no. No prestar. Mejor es regalar. Es mejor regalar un porcentaje. Porque cuando tú regalas, Dios te bendice. Así que no presten dinero por muchas razones. Otra de las razones que es que tienen pareja. Imagínate que la pareja se entere que hayas prestado dinero. Y peor todavía que no te haya devuelto. Vas a crear conflictos. Y así te vas a quedar solita. Sin amistades. Todo por haber prestado dinero. Todo por haber caído en esas mentiras. Las personas malas. Así que vive en paz. No presten dinero. Es mejor decir no. Les saludo la Marinti. Para más videos. Denme su like. Y compartan. Gracias.